Los trabajadores colombianos podrían empezar a trabajar menos horas semanales en los próximos años. El Congreso aprobó el proyecto presentado por el expresidente Álvaro Uribe, el cual no fue apoyado por el gobierno ni por los empresarios. La jornada laboral en Colombia está cerca de pasar de 48 a 42 horas semanales. El Congreso de la República aprobó el proyecto presentado por Álvaro Uribe Vélez y al que solo le falta la conciliación y la promulgación por parte del presidente Iván Duque. Sin embargo, la reducción sería gradual durante cuatro años. El primer año y el segundo se reducirá de a una hora, posteriormente de a dos horas hasta llegar a 42 horas semanales. De esta forma vamos a tener mejor calidad de vida para los trabajadores y mayor productividad para los empresarios. El proyecto no contó con el apoyo ni del gobierno ni de empresarios. Desde la ANDI argumenta que con esta iniciativa no se contribuye a generar más empleo, sino a aumentar el costo de la formalización. Es muy probable que este proyecto termine generando un gran desempleo. Es muy probable que este proyecto conduzca a que se pierdan, óigame bien la cifra que hemos estimado, a que se pierdan cerca de 500 mil puestos de trabajo. 500 mil familias colombianas que no tendrán oportunidad de producir ingresos. Este proyecto de ley es un regalo envenenado para los trabajadores colombianos. A nombre de la idea popular de recortar la jornada laboral, el efecto económico real será el de generarle más presión a las pequeñas y medianas empresas, producir más desempleo y producir más informalidad. El autor del proyecto, el expresidente Álvaro Uribe, defendió su iniciativa. No creo que la economía colombiana se vaya a demorar tantos años para recuperarse antes del paro. Los pronósticos nacionales e internacionales hablaban de un rebote del 6%, y ahora, a pesar del daño del paro, se está hablando de un rebote este año del 5,5%. Curiosamente, esta iniciativa puso del mismo lado a algunos congresistas opositores con el uribismo, lo que permitió sacar adelante el proyecto.